La policía de Aurora ha revelado video de una parada de tránsito en donde un oficial de policía es atacado. Ocurrió el 21 de junio. De acuerdo con la policía, tres personas se negaron la orden de permanecer en el vehículo. Uno de los sospechosos intentó huir de la escena y el oficial de policía lo persiguió. Luego, video de otro vehículo policial captó el momento cuando tres personas empiezan a atacar al policía mientras se encontraban el suelo. Esas tres personas ahora enfrentan cargos de intento de asesinato junto con otros cargos por evadir a la justicia y seis cargos cada uno por agresión, por lo cual enfrentan de seis a treinta años tras las rejas.